¿Qué más gente de YouTube? Bien o no, me llamo Fabián Grajales y en el día de hoy vamos a ver una herramienta de lo más de útil y potente que es el Alink Tool o la herramienta de alinear. ¿Listo? ¿Esta herramienta cómo funciona? Básicamente lo podemos encontrar aquí al lado de Mirror. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, tenemos que seleccionar un objeto y pensar en qué objeto lo vamos a alinear. En ese caso lo pienso alinear con este objeto de acá. Entonces, selecciono la herramienta, el cursor va a cambiar y le doy un clic al objeto que yo quiero alinear y se empieza a alinear de la siguiente manera. Tenemos tres formas de alinear, no solamente de alinear en posición, sino que también podemos alinear en posición, en orientación, es decir, en rotación o en escala. ¿Vale? Entonces, en este caso estos objetos son creados de manera independiente, prácticamente yo sé que este es más grande que este, pero sus escalas están al 100%. Como les digo, son objetos que se crearon de manera independiente. Entonces, lo primero que vamos a ver es la herramienta de posición, ¿sí? ¿Cómo podemos alinear en posición? Podemos alinear en cada uno de nuestros ejes, ya sea en X, en Y o en Z. ¿Y qué es lo que va a hacer? Simplemente alinearlo en cada uno de estos ejes y dependiendo de la forma como lo hemos configurado acá. Bueno, como primero, cuando habla de center, con el center, es decir, este objeto, el centro de ese objeto se va a alinear con el centro de ese objeto, ¿sí? Entonces, yo hago esto y se alinea el centro de ese objeto, del azul, con el centro del otro objeto que es más grande, ¿vale? Eso es lo que va a hacer. Déjame ver, yo desactivo estas opciones. Eso. Ahora, el punto de pivote, ¿qué es lo que va a hacer? Va a alinear el punto de pivote de este objeto con el punto de pivote de este objeto. Ustedes se van a preguntar, bueno, es prácticamente lo mismo que el center con el center. Primero, no es así. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Bueno, como yo bien había hablado con ustedes, les he enseñado solamente este parámetro para modificar el punto de pivote. Si ustedes quieren, lo hacen. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vuelvo, hago lo mismo. Voy a alinear con ese objeto. Listo, ahora sí. Vamos a ir del punto de pivote de ese objeto al punto de pivote de ese objeto. Entonces, lo vamos a alinear en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Observen de que ya no se encuentra en el centro de ese objeto, porque hemos sacado el punto de pivote, ¿vale? Entonces, es básicamente eso. Entonces, muchas veces los puntos de pivote de los objetos están fuera. Y bueno, ¿cómo hacemos para alinearlo? Para eso está el centro, con el centro, para que vuelva a estar en el centro de mi objeto. ¿Listo? Para que tengan muy en cuenta eso. Estas herramientas de acá, que es mínimo y máximo, se refieren como máximo en el objeto y mínimo dentro de su objeto también. Bien, la verdad que son herramientas que estas opciones de acá, si no, no las toco mucho, la verdad que nunca los he utilizado. Así como que, bueno, los necesito, no. Entonces, listo. Ya ustedes entienden cómo es que funciona la herramienta de posición con respecto a los ejes, ¿no? Perfecto. Entonces, por ejemplo, voy a rotar este objeto de esta manera y voy a alinear ese objeto con este. Y ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a rotarlo en el eje X, Y y Z y observemos muy bien, damos OK, observemos muy bien de que ese objeto se alineó perfectamente, sea en su orientación como este. Vamos a ver, en sus coordenadas de rotación tenemos un menos 100,694. Vamos a ver, encontramos acá y observamos exactamente lo mismo, menos 100,694. Entonces, si queremos mover ese objeto, por ejemplo, así, déjeme, inclusive yo puedo crear otro objeto, vamos a crear una tetera nueva. Y yo voy a hacer esto, por ejemplo, yo quiero que ese objeto se alinee con este en rotación, en los tres ejes, no me estoy refiriendo a los de mover, sino a los de orientación. Y le doy a OK, observen de que se alineó perfectamente. Claro está que también podemos alinear ese objeto también, no solamente en rotación, sino que en posición también. O sea, podemos hacer todo junto, ¿sí? No va a pasar absolutamente nada. Entonces, son combinaciones que usted puede hacer y que es muy interesante. Ahora, vamos a ver el de escala. Yo voy a mover ese objeto, lo de que sea una copia y lo escalo. Vamos con la herramienta escalar y lo escalo. ¿Listo? Entonces, yo voy a este objeto, a la herramienta de alinear, no lo quiero que se alinee en posición, sino que en escala. Entonces, vamos a alinear todos los objetos y observen de que se alineó en escala. Por ejemplo, si yo lo alineo solamente en este eje, vamos a ver qué sucede. Va a suceder exactamente lo mismo, voy a quitarle la de la orientación, solamente es la de escala. Si yo lo desactivo todo, por ejemplo, en este caso yo lo escalé, lo deformé en el eje Y, y mire que pasa exactamente igual. ¿Listo? Entonces, básicamente, estas son herramientas que son muy, muy, muy útiles para mí porque, digamos que yo veo un objeto súper lejos, ¿sí? Yo, no, esto está por allá, pero yo quiero que ese objeto sea igual a este. Entonces, muchas veces nos pasa que nos toca acercar el objeto, mirar como que en las vistas, si tiene la escala perfecta, o de pronto en la vista lateral, pues está súper bien. Entonces, ¿cómo podemos escalarlo para que se vea mejor? Y ya empieza usted a consumir tiempo que usted es, para usted es muy valioso, para todos es muy valioso, que vamos a perder innecesariamente. Mientras que con las herramientas de alinear, podemos trabajar muchísimo más rápido, tomando referencia otros objetos y hacer una serie de combinaciones que necesitemos. Por ejemplo, que podamos rotar y mover el objeto en función del centro o el punto de pivote, o las tres juntas de rotar y escalar. Ya son las combinaciones, son infinitas. O sea, las posibilidades que usted pueda hacer con su creatividad, ya se depende de usted. Así que observen de que esta herramienta es súper útil, súper buena, y la verdad que lo recomiendo mucho para su flujo de trabajo. Si ustedes consideran que este video va a ser útil para alguna otra persona, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse, y nos veremos para el próximo video. Gracias.